¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy veinticinco de abril del dos mil veintitrés desde la Ciudad de México. Pues es un gusto, un gran placer, un honor encontrarme contigo en esta noche, una noche tranquila, una noche fresca, fresca aquí en la Ciudad de México, después de que ha hecho tanto calor. Me encanta porque como buen avatar Godín nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, ¿No? Y empezamos todos a bromear con que qué te gusta más si el frío o el calor, ¿No? Y entonces pues empezamos con esta estas discusiones bizarras que se nos antojan, ¿No? Para para la sobremesa de algún lugar. Y bueno pues esta noche pues después de que la semana pasada no tuvimos neuroespacio, me fui de pinta. Hoy, hoy estamos aquí con mucho más energía que nunca, con mucho más cariño, con mucho más afecto, pues saludándote desde este día, desde este hermoso día. Hoy volveremos a trabajar sobre algunos temas de el estado sintérgico, estaremos trabajando un tema que a mí me parece muy hermoso, me parece increíble, me parece, ah, digamos de estas cosas que nosotros desde que éramos niñas, desde que éramos niños sabíamos que podría ocurrir que este tipo de cosas existían y que este tipo de cosas estaban ahí al alcance de nuestra mano. Me refiero justamente a los sistemas hipercámpicos, al hipercampo. Este término que se utiliza mucho en la teoría sintérgica, este término que justamente a nosotros nos llama mucho la atención, es un término que está muy relacionado con toda la parte de este experimento tan icónico del doctor Greenberg que es el potencial transferido, en donde bueno, pues nosotros estamos observando que existe una interacción entre dos personas. Ya nos vamos reuniendo, nos vamos reuniendo en Facebook Live, me encanta, déjenme saludar, saludar a todas mis amigas y amigos que se reúnen en esta noche, saludo a mi querida Laura, ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo te va? A Milagros, ¿Cómo estás Milagros? A Gabriel, Aidee que me dice que me veo muy guapa, que te tomas ahí, a Miguel, que saluda al grupo, a Martín, ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos ustedes en esta noche tan hermosa? Entonces, bueno, ¿A qué viene que hoy toquemos en la parte de sistemas hipercámpicos? Pues básicamente viene justamente porque el la próxima semana, no, no, de este fin de semana que viene al otro, al otro, ¿Qué creen? El trece de mayo vamos a tener nuestro primer curso de sistemas hipercámpicos. Se acuerdan que los otros dos anteriores estuve justamente hablando de lo que era el liderazgo de conciencia y tuvimos nuestros cursos sobre liderazgo de conciencia. Que dicho sea de paso, fueron increíbles, estuvieron muy buenos. Bueno, ¿Qué te puedo decir? Yo soy la mamá del curso. Nadie habla mal de sus hijitos. Yo soy la mamá del curso. Y próximamente le se viene justamente este curso de sistemas hipercámpicos, pero bueno, para poder saber a qué se refiere, qué se va a dar ahí, qué vamos a hacer ahí, pues necesitamos platicar justamente de qué es, ¿No crees? Entonces digamos que en esta parte pues vamos a platicar justamente de lo que es, para qué sirve, con qué se come, ¿No? Y todo este tipo de cosas que nos encantan hacer. Sistemas hipercámpicos. Viene. Dentro de teoría sintérgica, además de que nos habla justamente de que nuestro campo neuronal es el resultante de todo el trabajo de nuestras neuronas. Que este campo neuronal se conecta con algo que se llama el campo sintérgico. Que el campo sintérgico es lo que se denomina el campo cuántico. Y que en esta interacción con el campo sintérgico nosotros podemos tener experiencias increíbles, experiencias fuertes, experiencias donde vemos muchas cosas. ¿A qué me refiero comer muchas cosas? No alucinar, no a visualizar. Vemos, observamos, pero ¿Con qué crees? Con la parte de nuestra facultad y nuestra habilidad de experimentar, de experienciar, por decirlo de alguna manera. Llegamos a este espacio sintérgico, la mayoría, digamos, llega en las meditaciones neurosintérgicas, después de que se han entrenado bastante tiempo, esta parte de sus algoritmos cerebrales empiezan a generar justamente esta habilidad para poder entrar en esta conexión, que lo que requiere justamente es que ambos hemisferios, mi hemisferio derecho y mi hemisferio izquierdo estén trabajando justamente en un mismo ritmo, a un mismo nivel, que incluya justamente una alta correlación interhemisférica. Entonces, cuando está en esta situación, viene justamente un enfasamiento, ¿No? Y un atractor extraño que finalmente nos vincula con este espacio sintérgico. De ahí en este espacio sintérgico nosotros podemos experimentar muchas, muchas cosas. Cosas que van a suceder, cosas que están ocurriendo o cosas del pasado mías o de otras personas. Ya sé que de repente esto se oye loquísimo, pero ¿Qué quieren? Así es el espacio sintérgico. Tiene esa cualidad, digamos que hay como una especie de conexión a cuarta dimensión. No lo sé, esto digamos es un debraye mío, que hay esta conexión como en cuarta dimensión en donde nosotros podemos acceder justamente a una cantidad enorme, enorme de información. Al acceder a esta cantidad enorme de información, bueno, va a haber unas que nos impliquen cierta condición, que nos impliquen cierta información importante para nosotros. Cuando nosotros entramos a estado de certeza, lo que nosotros hacemos es abstraer la información más significativa de este campo para que nosotros podamos finalmente tener datos, experiencias, en formas, datos en formas de experiencias, información en forma de experiencias que nos pueden servir justamente para nuestra vida, nuestra vida cotidiana, para lo que hacemos, para lo que nos desarrollamos y todo lo demás. Ok, después finalmente lo que nosotros podemos aprender a hacer es que a este estado de certeza nosotros le demos una direccionalidad. ¿Qué significa darle una direccionalidad? Bueno, que si por ejemplo yo en estado de certeza quiero, por ejemplo, conocer, no sé, los sentimientos de otra persona, ¿no? Que está vinculada a mí, no es cualquier persona, o sea, cualquier persona no, una persona que se vincula a mí, entro en este estado de conexión y ya lo hago. Cuando no estamos más que en un estado de certeza, esto es como muy lúdico y puedes caer en cualquier punto del espacio para abstraer cualquier cantidad de información. Pero cuando estás en direccionalidad, que es uno de los elementos que nuestro procesador central, alias nuestro Pepe Grillo, nuestro sistema inconsciente, como le quieras llamar, el timón que tienes ahí adentro que concentra la conciencia y el yo, ¿no? Sí, porque está ahí, imagínate, alguien que está ahí adentro en el timón. Tiene justamente esta habilidad de direccionar el estado de certeza y es bien bonito, entonces lo dirección en el estado de certeza. Sin embargo, cuando trabajamos en grupo, de repente se nos cruzan los cables y en este estado de certeza también abstraemos en este factor de direccionalidad cosas que se ven en grupo, ¿no? Ahí, ahí, ahí justamente es donde entra hipercampo. El hipercampo es justamente este espacio, este conjunto que se conforma entre todos nuestros campos neuronales y que se conjuntan en uno solo. Pero bueno, en esta tarde, en esta noche, digamos que vamos a tomar un poquitito, un poquitito de la presentación que se hizo para el liderazgo de conciencia para explicar este punto. Le dije a mis grupos, a mis adorados grupos, ¿no? Que en esta ocasión había hecho dibujitos para que esto se pudiera entender. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo compartimos en euroespacio? No hay que ser agarrados, no hay que ser codos. Antes de continuar con esto, pues déjenme saludar a quienes más se agregaron esta noche. Entonces, también Aide nos dice que son los búlgaros lo que me hacen verme bien. Es que ya me regaló los búlgaros. Ayola, saludo, Ruth, un fuerte abrazo grande, grande. Gracias por el curso del sábado, líderes en conciencia. Gracias, gracias, gracias. Y a mi querida Scarlett. Entonces, bueno, este, haciendo un malabar, ¿no? Qué bueno que tenemos a producción aquí apoyándonos. Voy a hacer un malabar porque voy a compartir pantalla. A ver, a ver si no sale. Ok, entonces entro a esta parte, compartir pantalla. A ver, aquí está. Entonces lo cierro a compartir pantalla, a esta compartir pantalla. Creo que ya lo estamos mirando. Por favor, avísenme si estamos viendo justamente esto. Sí, ya me vi. Ya me vi yo a mí misma. Abro el Facebook. No, abro, sí, el Facebook y veo lo que se está mirando. Entonces, este, digamos que lo hacemos aquí. Y digamos que ahí empezamos a ver. Ok, bueno, ¿qué estamos observando? Vamos a observar que lo que te platicaba, lo que ya te hablaba, que son los campos neuronales. Digamos, aquí hay un campo neuronal, este es una persona, este es su cerebro. Recuerden que los campos neuronales, ¿no? Los conforma justamente el trabajo de todo el cerebro que genera justamente pues una especie como de casco que está ahí, ¿de acuerdo? Ese es un campo neuronal. Imagínense que hay otra persona que tiene también a su vez otro campo neuronal. Estos dos campos neuronales, digamos, están exactamente en un mismo mundo, están justamente en esta misma tierra. imagínense que están todos en el mercado de Xochimilco, pero no se conocen. Entonces, la persona que va ahí trae su campo neuronal, la otra persona que trae ahí, trae su propio campo neuronal y no hay interacción entre esos campos neuronales. Aquí metí el dato del campo sintérgico porque es justamente lo que nos abarca y lo que está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen dudas, por favor, escríbanlo, escríbanlo en el chat del Facebook y podemos ir contestando. No hay interacción. Por eso aquí dice campos neuronales sin interacción. Sin embargo, cuando de repente hay un proceso de atención entre una persona y otra persona que voltean a verse, ¿no? Imagínense, estaban así, ahora están así, entran en un proceso de atención. Esto es como existe una relación. ¿Se acuerdan que entre partículas elementales, cuando estas interactúan, se genera un mismo campo? Imagínense que esto actúa de una forma semejante. Entonces, están los campos. Este en amarillo es un campo neuronal, este en amarillo es otro campo neuronal, ¿no? Y están en interacción, que es esta parte amarilla, que es donde están en comunicación. En rojo tenemos simulados los procesadores centrales, que es lo que te decía, este pequeño espacio, este pequeño atributo del cerebro que conforma y conjunta justamente el yo, la conciencia y todo lo que esté referido a todo aquello que nos genera esta sensación de ser uno, de ser una persona, ¿no? Esta unicidad, por llamarlo de alguna manera. Estos dos procesadores centrales, lo que hacen es entran en interacción y van abstrayendo información que es relevante e importante para nosotros. En esta parte de saber lo que es importante y relevante para nosotros, entran justamente en este proceso de direccionalidad. O sea, se direcciona uno a uno y entran en contacto. En algunas ocasiones tú me has preguntado por qué en meditación de repente obtienes o abstraes información de otra persona, te vinculas a sus sentimientos, te vinculas a sus emociones, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es porque entran justamente en interacción justamente los procesadores centrales y al entrar en interacción y tener esta direccionalidad. O sea, no se dirigen a cualquier zona del espacio, sino a uno a uno a la persona, entran justamente en todo este proceso. Sí, dice Carla del Río, o la ruta, este procesador central donde esté el yo, el ser, no es físico, ¿verdad? No, lo hacen como un, precisamente como una propiedad emergente, lo, lo denomina, digamos, teoría sintérgica común, propiedad emergente. Sin embargo, a mí me gusta pensar que es la opinión. Pero digamos que ese es otro debrayé mío, ¿no? Digamos, en la parte de la investigación, justamente lo que nos dice es que es justo un factor emergente. No le da, digamos, un espacio físico, un asiento físico propio de todo esto, sino es justamente el resumen y abarcar el todo. Ok. Ahora, justo llegamos al punto. El hipercampo. Están las diferentes personas. Imagínense que es tu grupo de meditación neurosintérgica, ¿no? Aquí está Carla, aquí está José, aquí está Yola, ¿no? Aquí está Ide, bueno, todas. Y a la hora que entramos justamente en la meditación, entramos justamente en esta parte de voltear nuestra atención que estaba en otros lados, en otros momentos, la conjuntamos y volteamos a vernos a nosotros, entre nosotros mismos. Si se dan cuenta, esto que está en amarillo son los campos neuronales que se conjuntaron, ¿ya? Dado la cohesión que genera la atención, están en ese grupo y que justamente conforman un campo, un hipercampo. Yo le denomine aquí el campo hiper sintérgico con respecto al campo sintérgico porque en este campo que se genera a través de este hipercampo, lo que nosotros vamos a tener es justamente un proceso de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en esta parte, en este proceso donde nosotros estamos desarrollándonos, en donde nosotros estamos viviendo, en donde nosotros estamos perviviendo, pues estamos en interacción con otras personas, estamos en relación a otras personas. Digamos que en este parte del proceso que nosotros vivimos en cada una de las meditaciones, estamos en conexión con los otros. Dice Martín Ruth, mencionaste la pineal que hace, ¿qué papel juega en este momento que estás mencionando? Pues la mencioné solamente como una parte en donde me gusta pensar que ahí se asienta el procesador central, pero digamos no tengo evidencia, o sea, no no tengo ninguna evidencia, simplemente es algo que me gusta pensar que está ahí. Aunque lo que dice la teoría sintérgica es que justamente este es un factor emergente para que, que resulta justamente de todo el trabajo cerebral, de todas las experiencias, de toda la memoria, de todos los aprendizajes que se conjuntan a generar un espacio, esto que Freud denominaba el sistema inconsciente, el inconsciente, que obtiene y tiene más información que el sistema consciente y que es el que guía muchas de nuestras actuaciones e interacciones. Digamos que en ese, en ese sentido es como estamos justamente trabajando como personas. Ahora, creo que con estos esquemas queda mucho más claro cómo interactuamos. Ahora, estaban las bolitas amarillas, no? Estaban los, los campos neuronales, pero imagínate que este campo neuronal, no siendo un fenómeno local, sino siendo un fenómeno no local, no tiene un proceso de distancia como nosotros lo conocemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este plumón, no? Esto tiene justamente un diámetro, no? Tiene una estructura, tiene un tamaño medido en centímetros, si tú quieres, pulgadas o lo que tú quieras. Y podemos encontrar que tiene un principio y un fin. Cuando nosotros hablamos de fenómenos, los locales, esto no existe como tal, sino que puede trascender el espacio y el tiempo. Esto es, si tú tienes a alguna persona importante para ti que vive en Tailandia y algo le pasa y en Tailandia, seguramente en el momento en que está ocurriendo, tú vas a sentir algún efecto o algún fenómeno que te esté hablando de que esa persona le sucedió algo. ¿Por qué? Porque en el esquema, pues los hice justamente pequeñitos, no? Para poder esquematizar justamente cómo se verían. Pero hay que asumir que esto no son fenómenos locales, sino son fenómenos no locales, tal como lo describe la física cuántica, no? Que no tienen esta cuestión de espacio y tiempo, sino que siguen otra clase, digamos así, de reglas. Entonces, en ese momento, el hipercampo se conjunta más. Digamos que tienes familiares que unos viven en Chihuahua, otros en Nuevo León, otros en Estados Unidos, y lo que tienes es justamente un evento que abarca más de lo que está haciendo la meditación. Es más, es más, seamos sinceras y sinceros y honestos. En la meditación muchas veces entra gente de España, de Chile, de Argentina, de Perú, gente que está en Canadá, y de diversas zonas de México y de Estados Unidos, y dense cuenta, cuando hacemos los ejercicios, todos podemos tener la misma experiencia. Ahí te hablo fácilmente de un fenómeno no local, para no hacerme ya tantas bolas, ¿no? Entrar justamente en este proceso, digamos, de ampliación, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no? Lo que le denomino a lo que está, digamos, con ciertas diferencias específicas, sistemas hipercánticos, ¿ok? Porque tú me puedes decir, bueno, ¿y por qué de repente decimos que al ampliar la conciencia un pequeño grupo, esto afecta a los demás? ¿Por qué si yo estoy dentro de un hipercampo que implica a mi familia más cercana, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas y todo eso, conforme yo avanzo en la parte en donde yo me conozco y me reconozco más, ¿por qué, no? Ellos no tienen el mismo desarrollo de experiencias que yo. Ok, ahí es cuando entramos a hablar a sistemas hipercánticos. Los sistemas hipercánticos, digamos, tienen ciertas características que nos van a diferenciar en términos de conexión, en términos de comunicación directa, en términos de compartir estas experiencias. Cada uno de estos sistemas, ¿no? Está determinado por nuestro procesador central, por estos factores de direccionalidad y además por estos atractores extraños que hablamos en liderazgo de conciencia, que van a cohesionar ciertas características de ciertos grupos. Si bien es completa y absolutamente cierto que nosotros lo que tenemos es justamente una vinculación con cierto grupo de personas, esa vinculación no la compartimos con otros grupos de personas. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en el grupo de la familia, compartimos ciertas experiencias, ¿no? Estas experiencias en niveles de hipercampo. Si, por ejemplo, le hace, le pasó algo a mamá, ¿no? Varios de los hijos van a tener esa misma sensación, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros estamos meditando en el grupo de meditación neurosintérgica, lo que nosotros vamos a observar es que tenemos experiencias similares. Si, por ejemplo, conjuntamos y hacemos, digamos, como país, como continente, algún tipo de acción conjunta y comunitaria, total y socializadora, vamos a ver cómo ésta se dispersa entre muchos otros más. Digamos que en la parte de liderazgo hablamos justamente de niveles de conciencia, de orbitales de conciencia, que estos son los que van subiendo, se van sumando y van avanzando en niveles de conciencia. Se acuerdan que nosotros vamos avanzando en ciertos niveles de conciencia. ¿Qué son los niveles de conciencia? Es poderme percatar más de más y más cosas. Es poder observar en su mayoría, digamos, más elementos que están en el ambiente y que anteriormente pasaban desapercibidos. Por ejemplo, pasar de un nivel 2 a un nivel 3, ¿no? Lo que implica es en el nivel 2 yo no tengo conciencia de mí como una unidad, ¿no? Bueno, sí la tengo como una unidad, pero no como una unidad identificada. ¿Qué es una unidad identificada? Pues es muy simple. ¿Cómo te llamas? Tienes una unidad identificada. Sabes que eres semejante a otros que se parecen a ti morfológicamente, pero que son diferentes. En un siguiente nivel te reconoces a ti, reconoces a los otros, pero reconoces que tienes ciertas cualidades, ¿no? Particulares. En un siguiente nivel te reconoces a ti, reconoces a los otros, reconoces tus características particulares, pero además ya reconoces la de los otros, ¿no? Entrando en procesos de comparación. En el siguiente nivel de orbital de conciencia, de ampliación de la conciencia, digamos, de expansión de la conciencia, te reconoces a ti, a tus características, reconoces al otro a sus características, pero ya no entras en un proceso de comparación. Simplemente respetas esas diferencias y actúas sobre las tuyas. Y así vas ascendiendo. Digamos, en liderazgo de conciencia lo que vimos fue justamente que para que un líder de conciencia pueda tener efecto en un cierto grupo, debe tener el mismo nivel de conciencia o un poco más abajo, además de compartir ciertas características que van a abstraer y van a atraer justamente los campos neuronales de esas personas. En un líder de conciencia lo que vimos es que este líder va a coordinar, dominar, manejar otros campos neuronales. Hicimos justamente también la concepción de guía de conciencia, que guía de conciencia con SC. Es aquella persona que a través de su liderazgo, a través de esta guía, ¿no? Va a apoyar a otras personas en ascender, desarrollar, desbloquear, aprender, obtener, etcétera. Otras cosas que no ha podido hacer y que dentro de este proceso, pues va a poder generar un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a ver justamente con, y que además viene el segundo programa? Seguro que sí va a venir de sistemas percámpicos, después de que tengamos el curso, porque no saben, esto es increíblemente aperturador, por decirlo de alguna manera, porque de alguna manera, porque yo participo con ellos, ¿no? En los primeros cursos yo soy sujeto-objeto y entro justamente en estas dinámicas para poder comprender y aprender esta parte de los sistemas. Entonces, digamos que en sistemas vamos a aprender a saber cuáles son los sistemas que están interactuando conmigo, cuáles son las características de estos sistemas que están interactuantes, y digamos que dentro de todo esto vamos a poder, digamos, generar factores de direccionalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que esto, al principio de este año le llamamos entrenamientos sintérgicos? Son cuatro, ¿no? Que además me gustaría aventarme el quinto, porque no, no por otra cosa, sino para aprender a usar estos cuatro, ¿no? O sea, mezclar y hacer la ensalada con todo, que el primero es estado de certeza, el segundo es factor de direccionalidad, el tercero es liderazgo de conciencia, y cuarto va a ser sistemas hipercámpicos, pero les digo, no, no, descarto que hay un quinto en donde agarremos estado de certeza, direccionalidad, liderazgo y sistemas, y hagamos una ensaladota, ¿no? No va a durar tanto como los otros seguramente, pero sí va a ser como mucho más, este, práctico, solamente para aquellas personas que hayan tomado los cuatro, porque no por una cuestión mercadotécnica o mercadológica, sino porque, ¿cómo te voy a explicar cómo se utiliza cada uno si no has aprendido, ¿no? Si no has ensayado. Entonces, digamos que estaremos justamente en este punto. Entonces, voy a mandar saludos, por favor, Llema, mándame tus preguntas, pregúntame ahorita. Aprovecha este hermoso espacio. Entonces, saludamos a Martín, saludamos a Daniel, a José Gabriel, qué hermoso proceso, dice José Gabriel, a Lida Liz, o a Mari Matos, buenas noches, saludos desde Huancayo, Perú, ¿no? Pues, genial, una de las hermosos países que tenemos en este continente es Perú. Esperamos ir muy, muy pronto. Muy bien. Entonces, dentro de este proceso, pues, sistemas hipercánticos se basa justamente en esta terminología de hipercampo. Y bueno, saludamos a Mario que ya llegó. Hola, Mario. Mañana vamos a andar de aquel lado del universo. Bueno, en un estado cercano a Mario. Y salúdame a Gabi. Este, bueno, pues, si no tienen ninguna pregunta, ¿qué les digo? ¿Qué les platico? ¿Qué les cuento? ¿No? Manden preguntas, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, yo, estando aquí, envío una información o cómo puedo hacerle para que mi familia también tenga el mismo nivel de ampliación de conciencia? No sé, pregunta cualquier cosa. Pregunta cualquier cosa porque si no yo ya acabé, ya me acabé la presentación, ya me acabé todo. Acuérdense que siempre conversamos y conversamos bien rico, pero digamos, eso, esta segunda parte del programa la haces tú. Ok. Entonces, digamos, dentro de estos sistemas también puede haber sistemas interactuantes. Esto es sistemas que en combinación entre ellos, ¿no? Generan hipersistemas. ¿Qué son los hipersistemas? Los hipersistemas son, digamos, sistemas hipercámpicos de correlación y de comunicación directa y humana, que lo que hacen es potenciar algo. Tú alguna vez has preguntado que cómo le hacemos para entrar en este proceso de comunicación con los otros para poder expandir la conciencia. Ok. Parte de esta expansión de la conciencia implica justamente la unificación y la potenciación de más sistemas hipercámpicos para que esto se conjunte y se vuelva mucho más global. ¿Se acuerdan cuando nos juntamos con la gente de pulso, cuando nos juntamos con la gente de un alum, con los chicos de la física del pensamiento? O sea, generamos otros sistemas y entre todos estos sistemas empezamos a generar uno, independientemente de que todos estemos trabajando en áreas y conceptos diferentes. Nos dice Ana Rutely, que percampo también puede ser entre humanos y mascotas. Ah, qué buenísima, buenísima pregunta, Ana. Sí, puede haber este sistema hipercámpico entre personas, entre animales, ¿no? ¿Te acuerdas de la delfinoterapia? ¿Te acuerdas de la equinoterapia? Ok. Eso lo que se estuvo observando es que se conforma un sistema entre el delfín y la persona, entre el caballo y la persona, y que generalmente justamente le ayuda a desarrollar esta parte de estimular ciertas áreas cerebrales que requieren ser estimuladas para poder resolver algunos problemas. Y nos preguntan, cuéntame cómo conectamos con la familia viva en el plano espiritual, más que en el plano espiritual, estamos hablando justamente de un sistema experiencial. digamos, imagínate que yo estoy aquí y de repente a una de mis hermanas le pasa algo derivado de este concepto. Yo puedo sentir, digamos, el jalón, puedo sentir el, digamos, el sobresalto, el sobresalto de que algo ocurrió. Si tengo una comunicación muy fuerte, muy directa con ella, probablemente esta comunicación llegue en este otro punto. Y para la comunicación entre planos espirituales, no, bueno, yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo a Joaquín Cámara. Él, él sabe cómo hacemos esta familia de almas, esta familia en, en los, digamos, en los planos astrales y todo lo demás. Ya hay que invitarlo, ¿no? Ya para que nos explique más, hay que inventarnos un tema. Bueno, no inventarnos, sino hay que buscar un tema que nos interese. Dice Rafaela, yo amplio mi conciencia con quien. Yo amplio mi conciencia, quien esté conectado conmigo, le llega a esto. Sí, 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 Rafaela, siempre y cuando esto sea significativo para la otra persona. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un procesador central y este procesador central es el que filtra la información que nosotros vamos a ser consciente o que vamos a recibir. De acuerdo a los experimentos de potencial transferido, el cerebro de la otra persona que estuvo en interacción recibe todo, pero la persona que está recibiendo no siempre es consciente de lo que está recibiendo. Entonces, para que exista este nivel de comunicación, pues lo que nosotros tenemos que hacer es justamente entrar en esta conexión, en esta enorme y grandiosa conexión de atención y sobre todo, que para la persona que lo reciba, esto sea significativo. Y dice Sandra, hola a todos, buenas noches. A ver si se entiende mi pregunta. En estos cursos van avanzando juntos porque apenas se están descubriendo, oye, es algo que ya se conoce y lo están perfeccionando. Ambas cosas. Es una cosa bien bonita, Sandra, porque mira, vamos avanzando juntos y lo vamos perfeccionando al mismo tiempo. Digamos que lo que yo les muestro en los cursos es algo que estuve trabajando, estudiando, analizando y observando desde hace más de 30 años, ¿no? O sea, se fue formando en todo esto. Digamos que ya maduros, maduros tendrán unos cinco años, o sea, ya todo el concepto. Pero digamos que fue todo este proceso de saber cómo transmitía, cómo transmites, por ejemplo, que alguien conozca y vivencie el estado de certeza, tenga la vivencia del estado de certeza. Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, para cada uno de estos cursos, vamos todos juntos avanzando, pero además se integran gente nueva, entran, entran cuando tienen que entrar. No hay casualidades, hay causalidades y todas estas personas ingresan o se integran cuando tienen que integrarse. Entonces, y todo ese proceso vamos descubriendo juntos. Digamos que cuando termine estado de certeza, salió automáticamente continuar con factor de direccionalidad y de ahí con liderazgo de conciencia, ¿no? Y sistemas hipercánticos. Digamos que ahí fue un doble, ¿no? Y que se va perfeccionando. Ahora, si tú me preguntas, ¿en dónde lo podemos vivir? ¿Dónde lo estamos, este, haciendo vivencial en las meditaciones neurosintérgicas? Ahí en las meditaciones nos reunimos, hacemos las meditaciones y entramos justamente en este proceso de compartir. Compartimos todos y todas en un chat de la meditación en donde todos nos vamos asombrando justamente de lo que todos y todas vamos logrando. Y bueno, no es por, este, contarles chisme, pero ya saben que a mí me encanta. Estamos preparando entre Alonso Oliva, Arrillo, una encuesta. Es una escala más que una encuesta, es una escala que nos va a permitir medir cómo ingresan y cómo van avanzando justamente en estas experiencias, digamos, que sintérgicas, ¿no? Que algunas de ellas describe el doctor Greenberg, ¿no? En sus libros, en sus artículos académicos y que en otras ocasiones nosotros hemos ido descubriendo a través de la observación que vamos teniendo en las mismas meditaciones. Digamos que aquí, por ejemplo, este artículo que me encanta mucho, que está en las aportaciones mexicanas a la psicología. Este, que es la psicofisiología de la correlación interemisférica y la electrofisiología de la comunicación humana. A ver, se los pongo. Este fue un artículo que se editó en el 98, cuatro años después de que el doctor se desapareciera. Es un, es un texto increíble porque resume justamente toda la parte experimental. Hace la parte de las mediciones de correlación interemisférica con, digamos, las, los resultados cualitativos, o sea, con las experiencias que reportan. Y entonces, digamos, que tiene aquí la tablita en donde viene justamente la parte de la correlación interemisférica, que es cómo trabaja hemisferio derecho y cómo trabaja hemisferio izquierdo, y los reportes que las personas hacen. Nosotros, como todavía no tenemos el equipo, ya casi, ya casi, tenemos, este, lo que vamos a hacer es hacerlo al revés. Vamos a tomar justamente los resultados cualitativos, ¿no? Que están aquí definidos, junto con otros más, y los vamos a hacer justamente en esta trazabilidad de información y de resultados, asumir que cuando presentes esto, tu correlación interemisférica ha subido y ha ascendido lo suficiente como para poder estar en contacto con la experiencia sintérgica. Y digamos que en esta parte, pues, lo que vamos a hacer es observar a las personas, a las nuevas personas que se integran, que tienen sus primeras meditaciones, hacer justamente estas mediciones, y tres, cuatro, seis meses después hacer esta, ¿no? Ir haciendo los intermedios para ir avanzando, ir viendo cómo se va avanzando. No soy mucho de asumir que ya porque yo lo logré, ya todos lo lograron, no, sino simplemente verificar que esto se esté llevando a cabo. Entonces, avisados mis chicas y mis chicos de meditación, sobre todo a los de GOEMS, que les va a tocar la investigación, que va a estar esta ahí. Y vamos a las preguntas. Iris, ¿cómo podemos probar la conexión entre sistemas hipercámpicos? Pues mira, probar, 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 probar así a nivel de calle es un poco complicado. Lo que nosotros hemos, digamos, hemos visto en los cursos que hemos tenido de certeza, direccionalidad, y ahora de liderazgo, es que cuando hacemos alguna actividad juntos, el resultante es semejante en muchos, ¿no? O sea, si por ejemplo en alguna actividad que era de entrar en esta conexión sintérgica a experimentar, de repente alguien dibujó un sol, ves que ese solo dibujó dos, tres, cuatro personas en dibujo libre, o sea, nada, no hay instrucciones ahí en eso. Ahí lo que nosotros vemos es justamente esto. O cuando de repente alguien en la meditación dice, alguien está muy triste porque algo le ocurrió, y de repente en el mismo chat le dice, sí, este, se me acaba de perder mi bolsa con todas mis cosas, y venía muy triste, entonces se dan cuenta, empiezan a compartir eso. Digamos que para que lo puedan compartir sin que te consideren que estás deschavetado, necesitas un grupo que pueda entender el fenómeno, ¿no? Para que entonces sientas esa libertad de expresarlo, y que alguien más te lo confirme. Dice José Gabriel Troncoso, todo es perfecto, y dice Martín, Ruth, me han pasado dos cosas. Uno, me acordé de un amigo que hace mucho no veía y empecé a revisar postes en WhatsApp y no me contestaba. Hace mucho no veía y le empecé a enviar postes en WhatsApp y no me contestaba, y luego decidí escribirle a su hermana y para sorpresa mía, me comentó que su hermano había fallecido hace poco. Lo raro de esto es que como te comenté antes de saberlo, me acordé de él. Dos, platicando con una persona que acabo de conocer, le di cara de desesperación, y bueno, vi que necesitaba dinero y se lo ofrecí. Volviéndolo a ver este lunes pasado, me comenté que cómo me había dado cuenta de lo que le pasaba. Me dijo que eso le llamó la atención de mí, y entonces le dije que tal vez meditaciones me estaban haciendo más sensible, y que poco a poco he percibido un tipo, he percibido tipo más sentimientos en las personas. Efectivamente, Martín ya lleva que casi dos años justamente en esta parte del entrenamiento, y nunca había meditado. Y dice Liz, Lida, Lida Liz, practico Isha Kriya, ¿será válido para poder ampliar mi conciencia? Híjole Lida, me declaro ignorante en el tema, prometo estudiarlo. O si nos das más información, pues eso sería increíble. Estos neuroespacios están hechos justamente para poder ampliar nuestra información, poder compartir con todos nosotros. No siempre vamos a estar de acuerdo con la ruta, ¿verdad? Eso para mí es enriquecedor, porque podemos generar justamente una hermosa y sana discusión. Entonces, digamos que pues, estaremos aquí. Bueno, voy cerrando este neuroespacio. ¿Qué te puedo pedir a ti para que puedas ver cómo expandes tu conciencia? ¿Cómo entras a sistemas hipercámpicos? Ah, nos dice Liz, es una herramienta de meditación yoga. Ok, muchísimas gracias Liz, por compartirnos tu conocimiento. Espero que algún día en un momento determinado, si eres experta en esto, nos puedas compartir en un neuroespacio, te entrevistamos, ya os tenemos toda la información de ahí. Acuérdense que neurosintergia no está peleado con absolutamente nada. Todos somos parte de un mismo todo y todos somos parte justamente de este proceso de expansión y evolución de la conciencia. ¿Qué hacemos? El ejercicio que te iba a decir que podemos hacer es entra en silencio, obsérvate. No es pensar por pensar en las personas que amas, no. Es simplemente quedar en silencio para observar quién llega a tu mente, no a tu memoria, no a tu pensamiento, a tu mente. Y entonces en esa persona, ¿no? observa algo característico y no sé, en un momento después o algo más tarde, llámale y pregúntale o búscala y pregúntale y ve verificando justamente si entrar en este estado de silencio total te permite abstraer más información sobre esa persona. Bueno, pues hasta aquí el neuroespacio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si quieres, si te gustó, compártelo. Si te caí gorda y no te gustó, también compártelo de puro coraje. Búscanos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en LinkedIn nada más estoy yo. Pero nos puedes buscar en todas las redes sociales, hasta en TikTok. En TikTok hay unas cosas bien chistosas y he estado subiendo Reels en donde hasta algún pedacito de lo que estamos viendo ese día o de Fotenso o OEMS o liderazgo de conciencia o lo que sea y te enteras. Y bueno, sobre todo YouTube. Este, este, este neuroespacio quedará grabado en YouTube, YouTube Neurosinterger. Suscríbete, suscribe a tus amigos, suscribe a tu familia, mételos a tu súper hiper campo para que todos estemos en la misma conexión. Muchas, muchas gracias. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy veinticinco de abril del dos mil veintitrés, en un euroespacio más. Nos vemos el siguiente martes. Prometido. Abracitos. Bye, bye. Bye.